Hey, que onda banda, estamos aquí jugando Resident Evil 6 Espero que les guste este, que les guste este juego Hace mucho tiempo que no lo juego Y, pues, a salvar a Ashley Shh, guardame un silencio, vamos a ver lo que nuestro amigo Leon tiene que decir Uff, como olvidarlo Umbrella Oh my god Uff, es que uno de los juegos con las mejores historias Una de las sagas con las mejores historias Que tendremos Seis años Nah, ya pasaron más, ¿no? Del 98 al 2014 Nooo Soy Luis Mi Nah, estoy en mi casa Creo que Creo que A huevo Calmate, Leon, chistoso Que peda Que peda Listen En España, tío Va, me chinguno Va, me chinguno Allí está Allí está Atrapenlo 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 No hay pedo, no hay pedo Bonito carro Ok 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 Leon, eres muy gracioso ¿No? Honey Van Te escucho fuerte y claro, Ingrid Ashley Graham Ashley Graham Leon out Oops Pajarito, pajarito, pajarito Pajarito, pajarito, pajarito Pajarito, pajarito, pajarito Pajarito, pajarito, pajarito Pajaritos Alguien me esta viendo Me espían No me spies Hey Disculpa, señor Estoy buscando a esta perra No No me acordaba de sus voces tan cagadas A la verga Quieta, perra Que te quedes quieta Si le puse normal, verdad No se, como que Se me hizo raro que Se muriera de un balazo Fuck Si No es cierto, no le hagas caso Hazme caso a mi Bueno Está bien Si, tío Allí está No, no estoy aquí No, no estoy aquí No, no estoy aquí Ahí está el otro tipo ¿Están difíciles? ¿Están normal? Me lo sigo preguntando Es como que Las mato muy rápido, ¿no? Al rato veré ¡Oh! Tengo un cuchillito No, estoy jugando como si Tuviera un first person shooter Vamos a guardar Sí, ya había probado Los botones, pero Aún no, aún no me acomodo Mira, sí estoy en normal No sé, siento que Que acá muy Pajarito, pajarito Aún no me acomodo muy bien Oh, una granada Podría ser útil Vamos Solo vino Ándale Ándale Gracias Sí, tío No me acomodo bien Les digo a los controles Y pues Acá quiero hacer esto Y Mira, ahí hay alguien ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? No tiembles, Leon Solo es un pequeño Un pequeño Un pequeño ganado Allí está Mátenlo Y pues como que los botones Están medio acá No, no me rompas a pedazos Pues, ¿qué te pasa? ¿Sí le doy? Excelente Aquí hay alguien Yo me acuerdo Yo me acuerdo que aquí hay alguien Ahí está Apunta, Leon ¡Uy! Me espantó Ah, no hay nadie ¿No me han bajado sangre? No me acomodo muy bien A la cámara todavía No es como si jugara un Resident 1 o 2 Estos son más fáciles de controlar Los controles Bueno, a mi parecer Pero Este es uno de No hay nada No 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 me cogiste Aquí está Agarrenlo Agarren Agárrame los huevos Ándale Ándale ¿Qué pasó, Kenia? No te oigo ¿Mande? ¿Qué? ¿Tu celular? Órale Mi sobrina Agárrenlo Agárrenlo Te cogí Corre, Leon Sí, estoy jugando con Este Entonces Como que Decirme que aprieta el botón 5 O X No sirve Entonces Pues como que Espero muchas muertes En este Resident Ajá Pulsa A Mientras RT Para Jaja Sí Les digo Es Es algo loco ¿No? Porque Ese es el control De Xbox Y yo estoy con el de Playstation Y me dice Presiona Esc Para salir Pues como que No entiendo Ajá Bueno Vamos a ver Que tenemos No puedo acceder Perdón Voy a tener que Esperen tantito Mi mouse Estado Perfecto Listo A ver Que tenemos Ahora sí Pues Dos yerbitas Un Acá Como mover Objeto No Espérate Ya Maldita Sea Lío Tu cabello Tu mamá Una gallina Una gallina La gallina Turuleca No se sabe en otra Mierda No Hola Hola amiguitos Del bosque No Por favor No me rompas A pedazos Hola amiguito Del bosque No me rompas A pedazos No me rompas A pedazos Por favor No Yo me meto aquí Son muchas Gente No te preocupes Lío No va a pasar Nada Me da miedo Tengo miedo De puta Dilo bien Olé Adiós Espérense 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 Tengo una idea ¿Qué les parece? Si usamos esto Les estoy apretando X Espérense 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 Relájense Les dije Les dije Que se esperaran Lo ven Lo ven Me morí Continuar Si Si quiero continuar Me morí Otra vez Cállate 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 Ya me tienes harto Si tío Si tío Si tío ¿Qué te importa León? No me mates Pero el de la motosierra Como chingados Llegó Te voy a hacer Picadillo Te voy a hacer Voy a matar Eres Cállate Pero no Vuelta Te voy a hacer Picadillo Picadillo Te voy a hacer Picadillo Si tío Si tío Si tío Ahí está El de la motosierra Ya me voy Tranquilo Tranquilo Solo es un juego Recarga Ya me voy Ya me voy Ya me voy No quiero que el de la motosierra Me mate Si Tengo un plan Lo he visto muchas veces Tengo un plan Ya sé que va a funcionar Si tío Espera Chao Así Sonido Me voy Sonido Sin Solo Sonido Por qué no suben Ahí, este no era Ay, me quemé Ajá Ya Ya sé, me aventaron Fuegos artificiales Pero no es para tanto ¿Ah, sí? ¡Salta, Leon! Hola No, ¿qué detrás de mí? Ni qué mis huevos No ¡Ajá! Ah, ya Ya, ya los maté Ya Ya, ya los maté Es hora de rezar This is my favorite song ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no, no, no ¿Por qué me costó tanto trabajo? No lo entiendo Ah Bueno, este no es un Resident 6 ¿Verdad? Que es más fácil O el Resident 5 Pero que me mataron El de la motosierra Al principio No, Leon No van al vinco ¿Qué no oyes? Van a rezar Pinche inmenso ¿Qué cosas, no? Uh Está bien, ya me voy Entiendo Pues Pues Yo no sé Yo voy a Voy a salvar la partida Bueno, voy a buscar algunos Tesoritos Porque ya lo saben, ¿no? Que Acá Que las piedras Y todo eso Entonces Necesito primero encontrar una máquina De De acá Una máquina de acá Una máquina de escribir Mira Me encontré una espinela Agárrenlo Basta, hijo de puta Una pinche patada Órale Un pinche Acá, mira Ándale, puto ¿Dónde hay una máquina De escribir? Ah, no me dio nada Uh, balitas Ah Este no es mi menú Estoy muy acostumbrado Al Resident 6 Cállate Cállate Baca A ver Vemos que hay por acá ¿Dónde hay una máquina? A ver El mapa me va a decir Dónde No pos No pos Todavía le cuelga Sí, ¿no? Máquina de escribir ¿Me podré regresar? Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿no? Pues igual Si me deja No te dije que tomaras agua de ahí Busca un tesoro León Ay, pinche menso Sí ¿Sí? ¿Creen que pueda regresar? Necesito A huevo La máquina de escribir Sí, yo sé Está un poco retirado Pero Pues ya saben ¿No? ¿Es aquí? No Pues ya saben Acá El flow Y todo eso Pues como que No encaja ¿Dónde estoy? Me he perdido Por acá Porque esa trampa no Oye Yo rompí la otra trampa Un pajarito 200 pesetas Y pues es aquí Aquí está Pues bueno Nos vemos para el próximo capítulo Espero estén bien A D-F9 Aquí está Adiós